¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi Android, en este caso Honor, la empresa que llegamos a ver en México. En el 2016 nuevamente entra al mercado mexicano muy fuerte con cuatro equipos, en este caso segmentado a un público joven. El primer dispositivo que habló la empresa hermana de Huawei Honor fue del Honor View 10, este equipo sin duda fue mi favorito, encontramos características muy potentes que lo convierten directamente en un gama alta. En el diseño encontramos un cuerpo sólido, cómodo, fabricado en metal junto con un peso de 172 gramos. Vamos con la pantalla, es de 5.99 pulgadas, por supuesto una relación de aspecto full view 18-9 en una resolución Full HD+. En el hardware tenemos un procesador de 8 núcleos Kirin 970 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. En su software corre con MIUI 8.0, basado en Android Oreo, contamos con una batería de 3.750 mAh con carga rápida, tecnología que ya hemos visto en Huawei. Tenemos una cámara dual de 20 y 16 megapíxeles, como primeras impresiones me dejó un muy buen sabor de boca. Su cámara frontal es de 13 megapíxeles. Y bien, no me dejarán mentir, es un equipo muy equilibrado, una excelente apuesta en la gama alta realmente, su precio es de 16.999 pesos mexicanos, puedo pensar que es un precio un poco elevado, sin embargo ya será cuestión de probarlo a más detalle. Nuestro siguiente equipo es el Honor 7X, la apuesta en este caso de la gama media, bastante competitiva. Tenemos un diseño en acabado metálico, siguiendo una línea muy habitual. Su pantalla es de 5.93 pulgadas, IPS Full HD+, e igualmente respetando la relación full view 18-9. Su procesador es un Kirin 659 octa-core con 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno, integrado con una batería de 3.340 mAh al igual con carga rápida. Su cámara dual es de 16 megapíxeles y 2 megapíxeles, mientras que su cámara frontal es de 8 megapíxeles. El precio es de 6.999 pesos mexicanos, algo sinceramente por encima de su competencia respecto a sus características. Honor también decide agregar equipos más accesibles, a lo cual tenemos el Honor 7A. En el diseño tenemos una línea de estilo más sencilla, con un peso de 150 gramos. Su pantalla es de 5.7 pulgadas, 18-9 en HD+. En este caso ya encontramos un procesador Snapdragon 430 octa-core a 1.2 GHz, con 2 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 16 GB. Su autonomía es de 3000 mAh, tenemos Android 8.0 Oreo. Su cámara principal es de 13 megapíxeles, mientras que la frontal es de 8 megapíxeles. El precio de este equipo aún no está disponible en México. El último dispositivo de esta lista es el Honor 7S. Su diseño es muy similar al 7A, está construido en este caso en plástico. Tenemos una pantalla de 5.45 pulgadas HD con relación 18-9. Estamos ante un procesador de 4 núcleos MediaTek MT6739 con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Su cámara principal es de 13 megapíxeles, mientras que la frontal es de 5 megapíxeles. La autonomía es de 3020 mAh, una cifra bastante decente. El precio también por el momento no se conoce. Sus dos dispositivos de mayor gama, en este caso el Honor View 10 y el 7X, ya están disponibles con sus socios, Directos, Coppel, Linio y Basel, mientras que los otros dos dispositivos de entrada estarán disponibles hasta finales de este mes. Y bueno amigos, aquí hemos llegado ya con el video. Muchísimas gracias por verlo. De igual forma, gracias a Honor por la invitación a este gran evento. Y pues nada, recuerda que tengo Facebook, Twitter e Instagram, poniendo bastante al pendiente, subiendo detrás de cámaras, por ahí los equipos que me van llegando. Y pues nada, muchísimas gracias y sin más que decir, yo me despido. ¡Hasta luego!